Chau, 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 cariño, chau, chau, chau Tú me dejaste, tú me olvidaste, adiós, adiós Solo estoy buscando un amor, tú reprochaste mi gran amor, adiós, adiós Piensa que yo siempre te amé, nunca, nunca te olvidaré Y tú en mi mente estarás Siempre contigo soñé, dulces, caricias y amor Y tú no estás junto a mí Chau, 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 cariño, chau, 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 chau Solo estoy buscando un amor, tú reprochaste mi gran amor, adiós, adiós Piensa que yo siempre te amé, nunca, nunca te olvidaré Y tú en mi mente estarás Siempre contigo soñé, dulces, caricias y amor Y tú no estás junto a mí Chau, 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 cariño, chau, 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 chau Solo estoy buscando un amor, tú reprochaste mi gran amor, adiós, adiós Chau, 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 cariño, chau, 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 chau Tú me dejaste, tú me olvidaste, adiós, adiós Chau, 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 cariño, chau, chau, chau Tú me dejaste, tú me olvidaste